Bueno, entonces invito al alto ejecutivo, doctor Jaime Hernández, a César Avendaño, al doctor Carlos Acero, para que me digan si yo estoy equivocado en mis apreciaciones, para que me cuenten qué está haciendo cada uno, yo pues me voy a permitir hacer una breve presentación de cada uno. Primero, en orden de estatura, el doctor Hernández es Vicepresidente Comercial de COP Central, desde el 3 de marzo del 2009. Y es una persona que tenía que estar invitada a este foro porque lo que le pase a la cooperativa se siente en COP Central elevado a la N potencia. Entonces nos parece muy importante contar con sus aportes. El doctor Carlos Acero es el presidente de CONFECOP, muy buen abogado, rosarista y sobre todo es la persona a la que le hablan al oído las cooperativas, a la que le dicen qué necesitan, las quejas que tienen. Y nos parece que él tiene una preocupación muy legítima y válida sobre el modelo de negocio que quisiéramos también discutir con él. Y el doctor César Avendaño, fue jefe mío, es gerente de riesgos del FOGACOP, es la aseguradora de los depósitos que llevan los asociados a las cooperativas, tampoco podíamos no contar con él porque el FOGACOP tiene unas medidas muy interesantes de alertar con anticipación sobre los problemas que tiene el sector, de manera que nos va a ayudar a entender bastante lo que vivimos hoy, pero sobre todo lo que viene más adelante. el coronavirus nos trastocó la agenda fuertemente, pero creo que hemos dado elementos para tener una discusión bastante fluida y para oír percepciones diferentes sobre lo que va a ser la evolución del sector. Entonces yo me voy a permitir tomar asiento y yo voy a arrancar por el doctor César Avendaño porque como les indicaba el fondo, el FOGACOP tiene dos métricas muy importantes para el sector cooperativo, una es el modelo de alerta temprana y el otro es el CAME, el CAME es un indicador que sintetiza los indicadores de capitalización, de eficiencia administrativa, de rentabilidad de las cooperativas y la primera pregunta del doctor Avendaño, uniendo mi presentación con con lo que es la función del fondo es este exceso de liquidez que se ha visto durante los últimos dos, tres años tiene impacto sobre el modelo de alerta temprana sobre los demás indicadores del fondo de forma que uno pueda percibir que más allá de un costo de oportunidad del exceso de liquidez hay un problema más de fondo que ponga, que represente alguna amenaza sobre la solvencia de los inscritos al fondo de garantía, al FOGACOP. Gracias Ricardo, primero que todo darle las gracias por la invitación a este evento, creemos que el sector necesita mayor participación de entes que estén haciendo cuestionamientos sobre dinámicas de crecimiento, me parece que el sector cooperativo requiere que se le genere pensamiento frente al modelo de negocio que viene estructurando y en ese sentido nosotros celebramos la creación del ciclo solidario, esperamos que tengan muy buena suerte, queremos también manifestarle que cuente con el fondo, el fondo tiene mucha información, el fondo tiene pues dentro de sus herramientas algunos elementos que puedan ayudar a hacer análisis agregado y solo esperamos que tengan mucho éxito, que tengan la receptividad que se requiere. Con relación a su pregunta, digamos que el fondo tiene dos elementos fundamentales de análisis, uno, estamos tratando de incursionar en análisis y conocimiento de agregados, que me parece que es un elemento importante, pero el elemento central es el análisis micro, micro financiero, en ese sentido las herramientas que tenemos nos permiten a nosotros identificar exactamente cuál es la percepción de riesgo a nivel de cada una de las 179 cooperativas que en este momento hacen parte del seguro depósito, de eso te podría decir que obviamente ¿qué aspira el fondo? Que las entidades a nivel micro tengan una diversificación de su portafolio activo, en la medida en que estén muy concentrados únicamente que seamos monoproductos, pues eso tiene una incidencia muy importante. Por otro lado, digamos que el avance que ha tenido le ha permitido al sector empezar por efectos de ciclo a mirar cómo se diversifica el activo. Entonces, lo que tú miras como un elemento, se nos estamos llenando de liquidez, efectivamente, hay un componente, como tú vienes los adviertes, de competitividad, que no se hace manifiesto a nivel de las 179, pero que sí empieza a ser un factor muy importante de decisión, sobre todo a nivel de tamaño de negocio. El fondo sí considera que el sector debería buscar unos tamaños de negocio mínimo que le permita ser eficientes, mucho más eficientes, y en ese sentido poder traspasar esa eficiencia en términos de competitividad, porque es uno de los elementos que nosotros hemos notado recientemente se viene sucediendo. No son pocas las cooperativas que están levantando la mano para decir qué hacemos nosotros ciente a la recompra de cartera. Las tasas de interés que tienen las cooperativas muchas veces no son lo suficientemente flexibles, no porque sea un tema de decisión de política, sino porque sus estructuras de costos tampoco les permiten reaccionar muy rápidamente. Entonces, dentro de sus contemplaciones, además de que necesitan todavía fortalecer mucho el esquema de análisis para mirar cómo están sus precios, lo cierto es que tampoco pueden ser muy, tienen una capacidad de adaptabilidad muy rápida. En ese sentido, uno pensaría el sector cooperativo necesita, como tú bien lo adviertes, cómo rehacerse en los elementos de, recoger elementos de política para poder tener una respuesta concreta a nivel del tema de mercado. Pero ahí viene un tema también un poquito complejo en el sector y es el esquema de gobierno que tiene el sector cooperativo. Y segundo, es el nivel de profesionalización que acompañan buena parte de los consejos de administración y ahí se necesita mucho más énfasis en poder dotar de elementos de análisis al grupo que genera la formulación de política cuando lo hace y a una administración que tiene que estar siendo regularmente apretada frente a los resultados que está teniendo porque es que si no hay un control frente a la propuesta estratégica de crecimiento muy seguramente tenemos ese tipo de situaciones que estás analizando y es que es un sector que aparentemente es inelástico frente a las condiciones del entorno y eso me parece que de alguna manera vale la pena destacarlo. ¿Qué vemos nosotros a nivel de las 179 cooperativas que hacen parte del seguro depósito? Nosotros hacemos un análisis en términos de qué variables están creciendo en el sector y encontramos que tanto el activo en su totalidad como la cartera crecen a tasas dos, tres veces el PIB eso uno diría es un sector que tiene dinámica si tiene dinámica ¿Qué tanto está creciendo las tasas de crecimiento de la parte pasiva y encuentra uno las tasas el nivel de captaciones también crece? Lo hace más que todas como tú bien lo adviertes es tal vez el factor de crecimiento que mirado como dinámica de análisis es lo que más crece son las captaciones y por otro lado la fortaleza del sector que hasta hace unos años era su componente patrimonial empieza a tener cierto nivel de rezago en el tiempo las aportaciones sociales son cada vez más marginales en su crecimiento entonces ¿qué encontramos? un sector que se está apalando se está apalancando el negocio con un pasivo con costo está acumulando buena parte de esos pasivos porque a nivel de su capacidad competitiva no logra colocar la cantidad de cartera que debería colocar para tener para poder soportar ese nivel de captaciones y lo otro es que tampoco tiene definida una estructura y una política de precios para ese pasivo lo que uno encuentra cuando consulta a los gerentes es oiga bueno si ustedes se están llenando de liquidez ¿cuál es el sentido de ofrecer unas tasas con un plus por arriba del mercado? un plus por arriba del mercado lo que uno está vendiendo es riesgo desde el punto de vista de riesgo cada punto porcentual por arriba de la tasa promedio de mercado es que yo me estoy vendiendo como una entidad riesgosa sin embargo hay no hay un esquema de análisis de riesgo para la formulación de políticas entonces uno encuentra que en este momento efectivamente la cartera crece pero crece por debajo de lo que crece el componente del activo total crece también el componente patrimonial pero lo crece menos y lo que uno encuentra como el elemento diagnóstico y la conclusión es el sector cooperativo está asumiendo perdón el sector cooperativo en los últimos años ha asumido un nivel de riesgo mayor el tema es ese nivel de riesgo mayor que está asumiendo lo identificó lo midió y lo controló entonces uno encuentra hay una serie de elementos sobre los que vale la pena hacer un análisis adicional el indicador de calidad de cartera en los últimos años ha venido creciendo la cantidad de créditos que entraron en dificultades de cumplimiento han crecido pero también uno ve que el saldo promedio de la cartera y el en términos de tiempo viene subiendo de manera importante hace tres años estamos alrededor de los 36 meses ahorita hay unas cooperativas que fácilmente están llegando a los 60 meses el saldo promedio de cartera y en ese universo uno diría qué tipo de riesgo se puede medir cuando yo estoy haciendo el análisis en el mejor de los casos a una ventana de 12 meses y estamos colocando créditos de más de 50 meses eso es un elemento que tiene que ser definido dentro de las variables de riesgo y es un factor de preocupación del fondo y en ese sentido le hemos venido llamando o haciendo llamados al sector cooperativo de manera muy localizada esto que le estoy diciendo a nivel de los indicadores más pues obviamente se tienen que ver reflejados que estamos viendo nosotros en el agregado es un MAD un modelo de alerta temprana que se encuentra todavía dentro de la zona de admisibilidad es decir todavía no ha empezado a generarnos las alertas pero sí encuentra que es creciente en el tiempo y sobre todo en el último año ha sido sustancialmente dinámico ese crecimiento o sea el sector sí ha asumido un mayor nivel de riesgo y se mide en términos de eso en el tema CAMI pues uno pensaría aquí oiga el sector sigue siendo muy fuerte desde el punto de vista de su relación de solvencia o sea todavía tiene allá lo que nosotros llamamos como el baúl de la abuela que es el tesoro con el cual se apalanca nadie le está pidiendo cuentas por ello no es un pasivo que no que no tiene costo con el que apalanca buena parte de su negocio pero tiene un inconveniente que es que cada vez crece menos rápido y lo que es más hemos estado haciendo estudios y encontramos que el factor de retiro de asociados de tradición frente al esfuerzo que está haciendo para incorporar nuevos asociados dice uno el sector viene creciendo el mayor número de personas que está incorporando sí sí lo está haciendo pero la pérdida de capacidad de apalancamiento con los aportes que se van porque se lo llevan clientes de tradición frente al esfuerzo que tienen que hacer con los clientes nuevos pues no se compensa entonces ahí también coincidimos en que el sector viene en un proceso secular de debilitamiento frente a su fortaleza patrimonial en términos de lo que también mide el margen que es la suficiencia del margen vemos en los últimos años también un estrechamiento del margen pero lo reflejamos lo asociamos también a factores de ciclo económico es claro que cuando las tasas de interés bajan en el marco general de lo que es la actividad económica aparece muchos productos la competencia se vuelve casi predatoria con el sistema financiero tradicional y eso le pega a un sector que de todas maneras viene con un poco de rezago frente a los componentes tecnológicos y su portafolio de servicios y lo vemos rezagado en ese sentido ya no tiene la capacidad competitiva no solamente para poder expresar eso en un portafolio mucho más completo sino en términos de costos también hay una dificultad para aproximarse entonces en ese sentido vemos un sector que en la mayor parte de las estructuras pequeñas está teniendo que empezar a pensar qué va a ser de su futuro en el mediano plazo y ahí vemos que necesariamente tiene que el sector empezar a buscar tamaños de negocio yo no sé si el tema es que hayan componentes que les permitan hacer acoplamientos de varias entidades a través de las incorporaciones para darle más tamaño de negocio y lo que creemos nosotros que puede ser una salida y que es relativamente no tan difícil para el sector es tener a nivel regional una o dos entidades muy fuertes que le permitan dar un apoyo fundamental a todo ese grupo de entidades y la que no va podiendo tener elementos de competitividad pues vamos absorbiéndola y el modelo el modelo tiene una justificación social tiene una obligación frente al país es un modelo que tenemos que valorarlo porque es sencillamente una manera de generar riqueza a través de un esfuerzo de gran aglutinamiento de personas con un sentido de solidaridad pero que necesita necesariamente que remirarse repensarse desde el punto de vista de que muchos con muy poco muy poco lo que podemos hacer así tengamos los mejores diagnósticos frente a a eso que está presentando Ricardo si se necesita ese elemento de repensarlo lo estamos viendo a nivel de nuestros indicadores aunque en el nivel micro no nos está dando en el agregado si consideramos que hay un elemento fundamental que tiene que hacer repensarnos buscar tamaños de negocio hay que hacernos más eficientes y hay que generar un marco de profesionalización del sector que le permita hacer análisis de políticas de precios que uno en este momento no la persigue a nivel del sector muchas gracias doctor César doctor Acero pues a usted le hablan al oído las entidades acuden al gremio para en búsqueda de ayuda muchas veces la solución está más en las entidades pero le piden favores a usted para que de pronto promueva una agenda con el gobierno en fin yo la pregunta que quiero hacerle es usted que tiene ese contacto directo con las entidades percibe que hay barreras estructurales para el desarrollo del sector en materia de la edad del asociado en materia de bueno del atraso tecnológico relativo que tiene el sector y me voy a permitir darle tres cifras de un estudio que hizo Experian recientemente sobre el crédito en el 2019 dijo bueno cojamos todas las operaciones que se hicieron el año pasado en Colombia por número de operaciones y encontraron lo siguiente 50% de las operaciones se hicieron con personas entre 18 y 35 años 70% de las operaciones fueron con personas entre estrato 1 y 3 53% de las operaciones fueron por montos inferiores a el medio millón de pesos de préstamo y en ese perfil socioeconómico que se ajusta al de las cooperativas porque no son clientes de estrato 5 y 6 es un perfil bastante parecido al de las cooperativas la participación del sector fue 3% entonces la pregunta es con esas cifras y con su contacto rutinario con las cooperativas estamos hablando de factores estructurales que tienen difícil solución o que hay en la agenda de la gremiación para intentar combatir esos factores bien buenas tardes para todos y todas las personas que nos acompañan en este foro estamos en un entorno y particularmente en un día donde puede ser todo puede ser gris o más oscuro pero también algo que me ha enseñado la vida es que nunca es más oscuro que justo el momento cuando empieza a amanecer si han hecho esta reflexión a las 4 y media de la mañana es el momento de mayor oscuridad de la madrugada y justo en el segundo siguiente empieza a clarear quiero significar con esta entrada que hay formas de ver lo que nos está pasando y entre esas formas que tenemos que ver de lo que nos está pasando tenemos que ser críticos analíticos pero además propositivos pues yo no sé si me hablan a mí al oído yo sí a mí me cuentan muchas cosas y nosotros les decimos hace rato venimos diciéndole al movimiento cobertivo cosas de pronto el que no les habla al oído soy yo o el gremio hace tres años en el encuentro de cooperativas con actividad financiera de la EFCOV de ese año llamábamos la atención sobre una posible ralentización de la colocación del crédito el año pasado hicimos un estudio con base en la información de 10 años que nos mostraba unas cifras indicadoras yo puedo tener 50 años y los niños me den viejo y me dicen cucho y los de 70 me den joven ¿verdad? las cifras son para interpretarlas para analizarlas para discutirlas para pensarlas para deconstruirlas para volverlas a armar y ahí les dijimos a la gente la zona de confort se acabó porque la economía cambió antes hablábamos de tendencias yo recuerdo cuando era niño hace un poquito de años yo veía un programa en televisión en blanco y negro a las 4 y media de la tarde era cuando llegaba al colegio en mi pueblo y se llamaba el mundo al instante nadie reacciona quiere decir que todos son más jóvenes que yo la celebro y en ese mundo al instante lo que mostraban era el programa alemán de la Dochevelle que mostraba hacia dónde va el mundo y cuáles son las tendencias y claro en tratándose de programas alemanes ¿de qué hablaban? de carros porque ese sigue siendo de fútbol y hacían un girito ahí sobre lo que está pasando en Europa yo entendí entonces que tendencia era todo aquello que yo veía en el mundo al instante y que en Colombia llegaba más o menos a los 5 años y eso sí era rápido hoy en la mañana hoy en la mañana me desperto y dice que la tendencia la tendencia de las 7 de la mañana era el 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 ñeñe y no sé qué y a las 7 y 10 cuando se dijo interrumpimos este programa para decir que hay 3 confirmados más la tendencia de los próximos 17 minutos fue el coronavirus y luego tres horas después la tendencia la primera tendencia fue la del tipo que empujan a ir San Benet que duró un minuto quiero decir que hoy cuando hablamos de tendencias hasta la palabra tendencia perdió su significado pero el mundo sí nos dice con todo esto que sí cambió y cambió rápido y nosotros venimos advirtiendo que el mundo en el que nos movemos las cooperativas todas en general no solamente las de ahorro y crédito cambió que la zona de confort se acabó y que tenemos que tener una nueva lectura de nuestro de nuestra actividad económica y debe ser negocio pero me linchan de nuestra actividad económica cambió la lectura lo único que no ha cambiado es la base que es la gente hace tres años le dijimos al movimiento cooperativo el principal activo de la cooperativa es el asociado veíamos una carrera desenfrenada de los actores en el mercado cooperativa sino por el deslumbramiento de la tecnología y por darle una prioridad a la tecnología antes que al call del negocio y le dijimos paren, paren, paren usted está pensando cómo es su base quién es su gente qué está pidiendo hice un ejercicio hice un ejercicio con mi hijo para ir entendiendo el tema yo quiero que te asocies en cooperativas me dijo listo vamos a la que tú estás me fui con él me senté pregunté cómo estaba la cosa y me ofrecen a mí el mismo brochure de servicios que me ofrecieron hace 18 años cuando yo ingresé a la cooperativa yo ya no uso los servicios de esa cooperativa porque ya estoy chuleado en los servicios que ella tiene para mí entonces yo ok, gracias y con el mismo brochure le ofrecen los mismos servicios a mi hijo que el año pasado cuando hicimos el ejercicio tenía 26 años el 90% de los servicios que le ofrecía el brochure él decía no me interesa en mi caso ya los había usado en la cooperativa ya me había servido la cooperativa así me explico vivienda educación bienestar vehículo recreación ya en cambio a mi hijo le ofrecieron lo mismo y el 90% es brochure no le interesa cuando hicimos el año pasado el año antepasado también el escenario hablamos cómo diseñar los productos y servicios cooperativos en función de nuestra base por eso el verbo rector es escuchar la pregunta estamos escuchando a nuestra base un papá que hable que hable con su hijo permanentemente que hable o sea que haya diálogo que converse no que asienta detrás de la pantalla papá me voy para cine ¿a dónde fue que se fue Carlos? va a entender lo que está pensando y queriendo su hijo la pregunta estamos haciendo el ejercicio en la cooperativa en el sistema cooperativo entonces ahí hay que hacer una reflexión de fondo algunas de las cosas que dice César claro que hay que hacerlas a veces también siento que en el sector cooperativo cuando hablamos de temas técnicos como que no lo técnico no es conmigo porque lo mío es un modelo social pues claro que es un modelo social pero eso tiene que tener unos parámetros perfecto pero yo lo que digo es que tenemos que ir a la esencia del modelo nosotros nos concentramos y yo digo que por 90 años hemos hecho hicimos la tarea de financiar el consumo de los hogares eso está bien ahí están las cifras y quizás lo hemos hecho muy bien es más quizás muchos de nosotros lo que tenemos se lo debemos al modelo cooperativo lo conseguimos o más rápido o más fácil y en todo caso más barato pero el mundo cambió el mundo giró entendamos que el mundo giró y hoy hay más competidores en el mercado hay más operadores de crédito colocando hay otro tipo de estructuras muy frágil muy perdón muy livianas no frágiles livianas y nosotros tenemos que también adaptarnos y entender ese tema César me provoca algo que yo lo dije hace muchísimos años que me ha costado sangre en el ojo y es pues cuando uno sale y ve el modelo uno dice miércoles como mínimo una regional yo lo digo y lo vuelvo a decir y me van a llover todas las críticas y me van a dar palo diciendo que yo estoy proponiendo las fusiones yo lo que estoy proponiendo es entender el negocio de la integración Jaime uno no puede hablar de fortalecer el tema territorial y ya le cae en todo el mundo cuál es el problema suyo con mi empresa ninguno en cambio el problema que yo sí tengo es con el modelo eso se llama integración se integran los grandes para la transformación digital y nosotros no y no me voy a extender más porque cada vez que llegamos y hablamos de integración la integración en Colombia es la más berraca si es detrás mío y mientras tanto los pelados el banco el de Colombia la microfinanciera el señor de la esquina el vecino de mi papá que tiene un comercio todo el mundo pone crédito más rápido no entendemos el modelo los que estamos adentro entonces ahí hay que transformar y es un tema cultural restricciones Ricardo el 42% de los 3 millones 800 mil 2 porque antes de venirme para aquí mire el dato porque ya lo tenemos te chiveo asociados en cooperativas de ahorro y crédito solo en cooperativas de ahorro y crédito Luis son personas menores de 40 años entonces yo sí quiero que aquí derrumbemos ese mito según el cual esto es un negocio de viejitos además que ese lenguaje hay que eliminarlo esto es un negocio de seres humanos perdón y todos somos consumidores o no entonces si hay servicios ya sea a la fuerza porque los obligan porque lo que sea pero ahí están y transan con nosotros segundo que tenemos atraso tecnológico eso es relativo porque uno ve es que aquí tenemos también un problema quizás César ahí tenemos un punto de encuentro esto es tan asimétrico y ahí uno debería pensar si la regulación tendría que involucrarse en ayudarle al sistema cooperativo financiero a esos temas es que todos los bancos los 23 ¿cuántos bancos hay doctor Andrés? 25 pues todos los bancos operan con una lógica con unos capitales y bueno digamos están en una condición básica mínima de arranque pero no me vengan a decir que la cooperativa de mi pueblo que es Comerciaco es lo mismo que con Ultrasan a ver pero la regulación y la supervisión lo obliga a ser exactamente igual ojo yo no estoy diciendo que no nos vigilen en los controles entonces me han oído siempre lo que es que esta es la realidad aquí tiene que haber también una realidad ¿sí? y eso no es que no es que toca aplicarle esa rajatabla ¿cómo se llama? Basilea y cuando uno dice no, no es que Basilean no ojo es que esta es otra lógica de negocios pero la otra lógica de negocios no quiere decir que no nos vigilen ni que no nos reporten es que tenemos que estar en la lógica quizás sí hay que mirar los temas estructurales de tamaño de diversidad pero yo creo que también el regulador tiene que entrar a mirar esas asimetrías que existen y nosotros también tratar de corregir a mí los temas de incorporaciones cuando toca toca y punto eso es así en el mundo pero me gusta más la palabra integración ¿sí? hoy hay una marca blanca 120 entidades estamos transando hace 5 años era imposible ahí vamos y finalmente uno podría decir muchas cosas finalmente hay mucha liquidez en el mercado eso es cierto y entonces todo lo que dice Ricardo perfecto esos son los hechos punto eso son unas evidencias ya es la hora que las cooperativas de ahorro y crédito también pensemos si nuestro papel es únicamente financiar el consumo de los hogares si financiar más pantallas de televisión si financiar más celulares si financiar más crédito de bienestar seguramente sí pero ¿dónde está el manual que impide que las cooperativas de ahorro y crédito nos metamos a financiar el desarrollo local y regional donde dice que no podemos y tres elementos de política pública mientras sigue existiendo esa barrera legal que dice que para en Colombia para ser asociado a una cooperativa tiene que ser persona natural B persona jurídica sin ánimo de lucro 3 C persona jurídica sin ánimo de lucro del mundo cooperativo y 4 las unidades económicas de carácter empresarial que tengan por esencia el trabajo familiar somos un sector financiero el de ahorro y crédito en el único país que tiene esa restricción y lo digo porque he hecho el ejercicio de derecho comparado que limita que entidades con ánimo de lucro puedan ser parte o crear cooperativas entonces nosotros le estamos regalando al mercado un espacio que se llama 9 millones de pymes mi pymes y emprendimientos individuales es más hay casos en donde le prestamos plata al asociado que se llama acero y el tipo monta una empresita y cuando monta la empresa digamos por formalizar si chévere y bien le pone SAS y hasta ahí llegó el crédito con la cooperativa porque yo no le puedo prestar hay que romper un paradigma según el cual lo cooperativo sin ánimo de lucro no se puede juntar o tocar o revolver o untar con el sector de pymes y mi pymes si nosotros removemos eso en la ley que es lo que le venimos proponiendo al gobierno hace un año nosotros seríamos el sistema financiero y el nuestro el banco Jaime sería el banco de las mi pymes de Colombia también de las cooperativas segundo que nosotros tenemos que promover desde las cooperativas de ahorro y crédito no solamente que simbamos de como se llama vasos comunicantes para los desembolsos de los fondos del estado de promoción fin agro fin deter que además dejo una queja aquí otra vez fin deter diciendo que con las cooperativas no como así que con las cooperativas no con las cooperativas sí y eso lo tenemos que conversar con el estado con el gobierno nacional ya lo hemos denunciado como así que fin deter dice que con las cooperativas no entonces y remato con la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito promuevan el desarrollo local necesitamos crear más cooperativas de producción en el segmento real que deben ser financiadas por las cooperativas de ahorro y crédito cooperativas financieras y para eso debe acabarse esa barrera infinita según la cual para crear una cooperativa en Colombia necesita 20 hoy 20 ni para montarnos en un bus 3 para ese tipo de cooperativas estos elementos que hemos planteado no resuelven el problema de fondo pero abren un camino para movernos en la dirección y si quedamos con mucha liquidez proyectos el año pasado lo planteamos 8 líneas de nuevos negocios que podrían estar haciendo las cooperativas renovables energías es el negocio del presente no del futuro vivienda cooperativa empoderamiento de MIPIMES financiación del crédito productivo emprendimiento de jóvenes primer empleo y formalización de empresa y nuevas formas de movilidad en las ciudades particularmente en las intermedias solo para citar el tema ahí están los negocios y esa es la financiación que deberíamos buscar y si para ahorita para los Juegos Olímpicos si es que hay también seguir financiando lo que siempre hemos hecho y bien muchas gracias doctor Carlos doctor Jaime en dos minutos porque nos nos van a regañar el banco se presta para fondear todos estos nuevos negocios que plantea el doctor Acero Ricardo gracias por la equidad en la distribución del tiempo sigue usted bueno no primero que todo los primeros 10 segundos felicitar a Ricardo creo que es una excelente decisión que ha tomado ciclo de riesgo de darle nivel a un sector que siempre ha sido visto de manera diferente y creo que lo profesionaliza creo que esto enriquece creo que el mismo sector va a agradecer tener instrumentos que le permitan ser predictivos entonces para usted Ricardo muchos éxitos estoy seguro que le va a ir muy bien la verdad lo que dice Carlos digamos no me quiero extender siempre hemos entendido y tal vez con Ricardo lo hemos hablado en algún momento que en el sector cooperativo se financian muchas líneas de negocio pero siempre se marcan como consumo cuando usted entra a hacer la minería de datos de una cooperativa mucho crédito empresarial de emprendimientos está registrado como consumo porque es la línea que siempre ha manejado el sector yo creo que hay que empezar por eso en ciclo de riesgo detectar que hay aire vivienda que hay de nuevos emprendimientos porque creo que aquí allá sentado al lado izquierdo hay una cooperativa que puede dar ejemplo de lo que decía Carlos Acero está Crediflores no nombró al gerente pero ese es el vivo retrato de lo que pasó en el sector la cooperativa financió en el municipio de Funza o Mosquera a un pequeño colegio que era de una persona natural y arrancó con la cooperativa préstandole su plata para comprar el lote para construir la primera planta hizo todo un trabajo de años y cuando la cooperativa creció cambió su naturaleza y necesitó un crédito para construir la segunda planta desbordó los límites propios del modelo de la cooperativa y terminó un cliente en un banco tradicional construido por el sector entonces cuando me pregunta Ricardo si el banco está dispuesto pues lo ha venido haciendo y creo que en su paso por el banco usted dejó muchos de los instrumentos que hoy aplicamos para tratar de ser cuidadosos con lo que usted comentó al inicio de la reunión es medir la capacidad de resistencia que tienen las entidades del sector frente al margen de solvencia frente a la tasa de interés frente al costo del fondeo todo eso nos permite ser predictivos y estamos convencidos y esa es la razón de ser de este banco este es un banco de nichos un banco de sector no nos da temor hacerlo lo seguiremos haciendo este es un negocio de riesgo Ricardo y hoy pues todos están montados en el bus del pesimismo están montados en el bus de la preocupación y es legítimo pero a usted le aprendí que el sector solidario es transversal a la economía ¿si? usted conoce mejor que nadie que en el sector solidario hay cooperativas muy importantes que están en el sector educativo en el sector gobierno en el sector comercio en el sector financiero en el sector servicios con las mismas multinacionales de una u otra manera son virtudes del modelo pero aquí cogemos a las cooperativas con el INDI del modelo y eso creo que es lo que hay que cambiar e invitaría a ciclo de riesgo a que profundicemos en ese tema y para terminar quiero meter una cuña apoyando a Carlos Acero hay un tema que nos preocupa Ricardo no sé si usted lo conoce no sólo lo de fin de ter hoy colpensiones decidió quitarle los códigos de descuento a las cooperativas de ahorro para tener el descuento de los pensionados en colpensiones le tengo todo a mí si me hablan al oído Ricardo me hablan al oído y eso está imperceptible cooperativas de ahorro y crédito de muy buen tamaño le suspendieron el código de liberanzas con colpensiones cuando hay n cooperativas pseudo cooperativas todavía que siguen teniendo y gozando de código con colpensiones entonces de verdad Ricardo le agradezco la oportunidad a todos a la invitación obviamente insisto que fui desafortunado en el puesto que tomé en el foro creí que era por orden de estatura pero me equivoqué pero felicitarlos Ricardo a César obviamente es un ambiente agresivo pero el banco está metido ahí y va a seguirlo haciendo Ricardo es el banco del sector y en eso nuestra responsabilidad es desempeñar ese papel midiendo riesgo controlando el riesgo pero este es el banco del sector entonces no vamos a cambiar esa filosofía gracias bueno muy bien muchas gracias entonces a nuestros panelistas por su intervención gracias 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 por ver el video.